credibilidad frente a los compañeros, aunque no necesariamente vaya, como ya vimos en otros capítulos en el pasado inmediato, vaya a repetir porque así ha sido el técnico del West Ham, de repente Chicharito ha metido goles y el siguiente partido no alinea, él mueve sus piezas acorde muchas veces del rival las circunstancias que él llegue a percibir, la verdad es que Chicharito ya no ha sido titular más allá de las lesiones y las enfermedades que ha sufrido este torneo él no es titular entonces da gusto verlo jugar y que meta goles a mí, a partir de ahí creo yo que no cabe la comparación particularmente esta temporada entre uno y otro Raúl es pilar y fundamental y no solo lleva 12 goles en la temporada y 7 asistencias con el Wolverhampton sino que es un tipo que gracias al cual en buena medida funciona el ataque que propone en un espíritu santo, es un tipo importantísimo en el esquema de juego del Wolverhampton cuando lo ves partido a partido titular indiscutible y fundamental insisto en el esquema de juego del equipo porque no solo es un centro delantero rematador es un tipo sobre el cual gira mucho de lo que intenta hacer el equipo en atrás Javier no, Javier por la razón que sea y no se trata de hacerlo menos yo por eso creo que es importante poner todo en su justa medida y es muy difícil a veces hacerlo en el tema de Javier Hernández porque los juicios son muy radicales a veces de blanco y negro yo no creo que sea para tanto yo creo que el partido de ayer es enorme para Chicharro que es increíblemente meritorio los dos goles que hace viniendo de la banca para cambiar el partido pero la temporada sigue siendo a la baja de Javier no podemos decir otra cosa cuando tiene siete goles en treinta y un fechas ya sea por lesiones ya sea por inconsistencia de juego ya sea por lo que sea Javier no ha podido tener una buena temporada y dos goles ayer no cambian la temporada de Chicharro no para mí no la cambian hay que esperar a ver el cierre quedan todavía algunos partidos a ver de qué manera termina qué tantos minutos juega la verdad es que en ese equipo Arnatovich es demasiado titular y suele jugar siempre con o casi siempre con una con una pero en ese y en todos Eugenio los titulares son los titulares no titular no es ya lo dijimos Javier no es titular titular no es ha tenido muchos problemas en esta campaña ha sido muy regular ya mencioné hasta las enfermedades pero este tipo de actuaciones le llenan el ojo cualquiera creo yo no más allá de ser por Chicharito contra Chicharito porque en las redes sociales hay de todo hablo de la gente que sigue el fútbol no tanto de los que hablamos de él me parece que le llenan el ojo hasta los haters a los que no les gusta porque mete dos goles defiende un partido creo que eso es lo que hay que destacar de eso a que Chicharito ande muy bien o sea mejor centro lantero en forma actualmente mexicano esta que oro pues son cosas diferentes estas son las típicas manifestaciones que a mi entender que son exageradas para bien o para mal ayer tuiteaba Miguel hay un tipo muy cercano a Javier un gran amigo tal vez su gran amigo dentro del marco o el entorno de selección nacional y aquí no vale nada tú sigue adelante hermano eres una bestia y el aquí no vale nada se alusiona como si no se estuviera reconociendo como debería de reconocerse lo que hace Javier Hernández yo creo que el reconocimiento ha tenido siempre se ha destacado el andar de Javier por el fútbol europeo pero se ha puntualizado que ha sido pese a todo por momentos inconsistentes nadie está diciendo mentiras cuando defines así la carrera de Javier Hernández los mexicanos que hayan triunfado en Europa jugando en equipos de la envergadura del Madrid aunque fue muy poquito metió goles importantes en el Manchester siendo campeón no hay muchos podemos a Rafa Márquez podemos a Hugo Sánchez a otro nivel quizá pero digamos que en esa lista ¿no? eso no es debatible son hechos son cosas que han pasado y son números de eso repito a que hay que aplaudirle todo y hay que exagerar cada vez que Chicharro mete un gol me parece que tampoco hay que irse a ese extremo de decir no bueno que se cuide Messi Cristiano Ronaldo Chicharro la gente de repente pierde la proporción da gusto como mexicano que triunfa y mete a goles eso me parece que es generalizado pero de repente ves este tipo de mensajes son muy amigos con la Jun creo que hasta comparten la persona esta que los motiva deben de tener por ahí alguna persona que los asesora pero yo creo que es un juego que ya está más allá de bien y mal yo no creo que a Chicharro si le seguirá afectando si alguien le pone algo en una red social no lo sé no lo sé si fueras Gerardo Martino tu titular para el próximo viernes sería entendiendo que cualquiera o sea entendiendo que el Tata va a presentar el viernes digamos al equipo estelar no al importante es decir el 9 titular hoy del equipo A de la selección mexicana tiene que ser en el Moletour en donde tú quieras o sea si hoy fueras el Tata Martino en la cabeza tendrías a quien como 9 titular si voy a jugar con un 9 con 1 juega Chicharito el primer partido si juego con 1 si juego con 2 por supuesto juega deja olvídate tú el primer partido por eso no quiero hacer porque luego piensan de no es que utilicé en el primer partido uno si cambié no 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 tu 9 titular hoy para pensar en tu proyecto futbolístico es si es hablar a pesar dentro de 4 veces en el Mundial jugaría Jiménez no 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 en lo que vengas en Copa Oro vas a jugar Copa Oro en el verano Chicharro Chicharro tiene crédito tiene crédito Jiménez es presente y es futuro Chicharro yo no lo veo como futuro a la selección pero si lo veo todavía como presente pero no es más pasado que presente ponlo a la mitad ponlo a la mitad pero me acabas de decir que Raúl es presente y futuro si para mi si para mi si y me acabas de reconocer que Javier es la mitad entre pasado y presente pesa mucho yo creo que el nombre de Chicharro todavía pesa mucho es el máximo volador en la historia de la selección mexicana está lejísimos Raúl creo que tiene 16 goles y el Chicharro 50 así ahí está 16 y 50 mira nada más esa diferencia repito algún día se va a ir el Chicharro como se fue con muchos más partidos me queda claro me queda claro que son más partidos pero a mí me parece que todavía tiene crédito y si tiene actuaciones como la de ayer me parece que Chicharro el Chicharro todavía son nueve titulares Javier Hernández por algún rato aunque en el mundial aunque en el mundial veo a Jiménez entiendo sí bueno el fútbol es ahora no sé si va a llegar pero deja todo el mundial Copa Oro te decía y me decías Javier Hernández sí pero basándote más en lo que representa y en lo que ha hecho que en el momento en el que están hoy sí y porque es un jugador que con la camiseta de la selección es garantía pero no hemos debatido hasta cansarlos todos en los medios que en la selección tienen que jugar los que estén en el mejor momento sí pero son visiones diferentes no 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 te preocupes son puntos de vista la jerarquía pesa la jerarquía pesa y creo que en este torneo que es el primer oficial que va a enfrentar Martino va a recurrir de la experiencia del Chicharro pero teniendo ahí a la mano ahí bien cerquita de ropas en caso de incendio ahí va a estar ahí va a estar Jiménez que también para mí va a tener minutos otra cosa es digo lo podemos debatir si te imaginas al Tata jugando con un 9 y tal vez en un esquema 4-3-3 porque hoy podríamos decir que los futbolistas más talentosos de México siguen estando por los costados ¿no? sí y también más talentosos en cuanto a la capacidad individual al desequilibrio no estamos diciendo que Raúl o que Chicharro no sean talentosos pero el desequilibrio México lo tiene por fuera tienes toda la razón del mundo aunque Jiménez y entonces prescindir de cualquiera de estos para jugar con los dos sí Jiménez puede jugar Jiménez puede jugar ahí pero si vas a tirar a Jiménez por un costado pues mejor pones al Chucky o mejor pones a Corona o mejor pones a tiene razón parece que y se le criticaba mucho al técnico anterior de México que decía que había jugadores muy importantes de México arriba que podían abrir la cancha que podían encarar y que podían ayudar a ganar partidos y sí ahí están los jugadores ¿y jugarías con los dos de titulares? puede ser en algún partido depende del partido depende del partido me parece que pueden jugar sobre todo siendo el centro lantero el chichero y el satélite Jiménez que es un hombre impresionante de vuelta impresionante de alguna manera en el Wolverhampton muchas veces cumple otras funciones no es necesariamente un 9 de área de área fijo como tal junto con Jota cambian mucho y es parte de lo importante que se ha convertido de la razón por la que Raúl ha cobrado tanta relevancia en el esquema de juego del técnico portugués Nuno Espíritu Santo ¿y ustedes? ¿a quién pondrían en la selección mexicana de fútbol? ¿quién es hoy el centro delantero que está para ser titular de la selección desde su punto de vista Raúl Jiménez Javier Hernández participen con nosotros para que lo estemos platicando pausa una más en esta edición de fútbol center montón de juegos análisis goles debate así que ni se muevan acá estamos en la primera edición de fútbol center de cara a lo que se vendrá esta semana con esta primera doble fecha FIFA que muchos no la quieren porque los jugadores regresan cansados y lastimados a veces es correcto bueno seguimos con más cuando volvamos la fecha once del campeonato en México y Cruz Azul que parece pues haber encontrado ese rumbo perdido que tenía el conjunto cementero claro a costa de un pachuca que es un desastre cuando tiene que salir de casa